Hola que tal recita de Alaphis VIP que nos acompaña cada jueves, viernes, sábado y domingo aquí en tu lugar exclusivo Alaphis VIP, bueno quiero explicarles un poquito más de lo que va a ser todos los domingos exclusivos aquí en Alaphis VIP y que mejor que los DJ que nos estarán acompañando esa noche, a ver compadrito platícanos un poco más de lo que va a ser Alaphis todos los domingos Pues mire va a haber muchas sorpresas, empezamos este 19 de agosto aquí en Alaphis VIP, recuerden va a haber muchos concursos La chica sexy, bastante, bastante concurso, recuerden por ahí que DJ Taz y yo vamos a estar en vivo totalmente, por ahí mi compadre Órale yo vas a ver, platícanos un poco más de lo que va a ser este ambiente, lo que es tu DJ, tu música, que nos vas a presentar esta noche Va a venir Juan Johnson, vamos a tener el concurso de la chica más sexy, Booty Shaking Concept Va a haber algo que te vas a recordar y vas a querer venir cada fin de semana, así era como una chulada, así como ella era Vuelta, vuelta, vuelta Y pues recordamos por ahí también que va a haber más de 450 dólares en efectivo, aquí los tienen por ahí y recuerden Nos estará requiriendo ID, que es lo más importante para toda la raza que le gustan y se divertir, que son menores de edad, no importa Tú vente, vamos a divertirlos todos, ¿por qué? Porque Alapis es un lugar completamente exclusivo para gente exclusiva como tú Aquí, en Alapis B.I.P.